60 años pensando en tu bienestar, con Fandy, tu mano amiga. Como se tenía previsto, se llevó a cabo el duelo superhéroes en la Ciudad Señora. 70 equipos se trenzaron en la disputa de los primeros lugares. En el evento, estuvieron presentes los finalistas del desafío del Canal Caracol. Fue así como este domingo, el Parque Biosaludable El Vergeil de la Ciudad Señora fue el epicentro del deporte nacional, donde estuvieron presentes atletas de diferentes regiones del país, entre ellos participantes del desafío 2017. Este tipo de competencias siempre te van a recordar el desafío, porque es muy parecido. Obviamente, allá estás peleando por 600 millones y porque no te saquen. Aquí simplemente competís, terminás y ya esperas el resultado. Esperemos que con el Fordeo sea un resultado óptimo. Pero la verdad, recordar esto es muy chévere. Nosotros tenemos ahí una ventaja, y es que ya estamos acostumbrados a este tipo de competencias y al trabajo en equipo, porque es muy importante el trabajo en equipo. Y eso es lo que hacemos acá, trabajar en equipo y fortalecernos como equipo también. Para estos superhumanos, la experiencia del desafío 2017 fue enriquecedora. Bueno, la experiencia es maravillosa. Personalmente lo haría todos los años. Me encanta la competencia, soy una mujer muy competitiva. Y pues, no sé, las personas que te quedan para el resto de tu vida también son maravillosas. Me dejó conocerme a mí mismo como persona. La verdad, yo creo que es lo más bonito y aprender a no dar tanto por los demás y pensar más en mí. Yo creo que eso fue lo que me dejó el desafío, porque en el desafío me caractericé por dar mucho por los demás y, en definitiva, no daban mucho por mí. Antes me mandaban a muerte cada rato, pero ya. Estos deportistas, junto a más de 250 atletas, tuvieron que sortear 12 pruebas en el recorrido del desafío bugueño. Lo más difícil de esta prueba fue esa loma. Dios mío, era como interminable, interminable, pero entonces ahí ya viene a jugar la mente. Ahí ya se destacan son los más fuertes de aquí de la mente y pues nosotros tenemos esa ventaja. Excelente competencia, me gustó mucho. Realmente está difícil y pues los obstáculos, pues, me la pude gozar, ante todo, porque venía a divertirme, venía a ver con la ilusión de hacer un excelente recorrido y pues logró, pues, la verdad, cada obstáculo está muy difícil, pero el más difícil, la subida del cerro está difícil. Para estos jóvenes, los retos hay que asumirlos con profesionalismo. Por eso, no dudan en volver a la competencia y agradecieron el recibimiento que les brindó la ciudad señora. La verdad, el otro año vuelvo a participar y a todos los bugueños muchísimas gracias. Llevo dos días acá y ha sido excelente compartir con los bugueños. La verdad, no pensé que me fueran a dar tanto aprecio, tanto cariño desde que llegué. Y desde la llegada al hotel fue magnífico. Entonces, también con cada uno de los participantes, o sea, fue muy bonito. La verdad, fue una experiencia y fue un evento de 10, excelente. Estos superhéroes, que son de carne y hueso y todoterrenos, dejaron un mensaje claro para todos. Promuevan la salud, la actividad física, yo creo que es lo más bonito que le puede uno regalar, sobre todo a sus papás, los papás que le regalen ese regalo a los hijos de hacer un deporte en especial. En total, fueron 7 kilómetros y 12 pruebas las que tuvieron que sortear los deportistas que llegaron a la ciudad señora para integrarse a la carrera con obstáculos por equipos más esperada del año y que tuvo como sede a Guadalajara de Buga. William Octavio Loaiza, Sense Noticias Buga.